Quiero en principio saludar y agradecerle la gentileza que ha tenido la gentileza de venir a acompañarnos, quiero decir, acá al estudio de Avia Ayala, a Carlos Ramos, que es el presidente ejecutivo de Yacimientos del Litio Boliviano. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por estar acá presente, un placer como siempre poder compartir unos minutos con usted para hablar de este tema del litio. Muchas gracias. El gusto siempre es mío, estimado Gringo. Muchas gracias por la invitación, gracias por poder participar en estas actividades de información, informativas que son muy necesarias para que el país sepa en qué estamos avanzando, qué es lo que estamos haciendo para la industrialización del litio. Seguro que sí. Y bueno, quiero agradecerle también, por supuesto, y saludarlo a la distancia, a quien tuvimos el placer de conocer en algún momento allá en Argentina, en otros tiempos, a quien es hoy por hoy justamente el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina, Daniel Filmus. Él está ahora mismo a través del Zoom en este contacto para hablar de este tema. Daniel, qué gusto, te mando un abrazo muy grande desde las alturas y el frío paseño allá a Buenos Aires. Realmente una alegría y gracias por aceptar este contacto, un placer. Igualmente, Gringo, un placer enorme acompañarlos y estar también con Carlos para seguir hablando de litio. Hemos estado hace muy pocos días aquí en Buenos Aires, antes estuve allí en La Paz y hemos avanzado sustantivamente en la colaboración entre los dos países. Seguro que sí. No sé cómo has recibido ayer este encuentro que sostuvieron tanto el presidente Alberto Fernández con nuestro presidente Luis Arce y luego con el presidente Boric de Chile. Y daría la sensación de que cada vez más, con más fuerza, ese tipo de reuniones tienen como telón de fondo el tema de litio. Y eso creo yo es un interesante adelanto, ¿no es cierto? Es una interesante noticia, una buena expectativa para lo que muchos consideramos que sería fundamental poder armar una suerte de cártel, de litio, si tú quieres la expresión con todo lo feo que suena a veces cártel. Pero digo, que seamos nosotros quienes tenemos las mayores reservas en el mundo, quienes pongamos la música para que la gente baile la canción del litio. ¿Cuál es tu percepción, tu lectura de estos avances que se van dando, lentos posiblemente, pero interesantes avances entre Bolivia, Argentina y Chile, ese triángulo de litio? Bueno, realmente importantísima la reunión de ayer. Habíamos sostenido reuniones con el ministro de Chile, de Ciencia y Tecnología, también, como decía recién, con Carlos y con el ministro de Energía y Minería de Hidrocarburos de Bolivia, en la misma dirección. ¿Cuál es el objetivo central? No solo ser países que producen y exportan carbonato de litio, sino poder avanzar en el desarrollo de tecnologías que nos permitan a nosotros mismos producir baterías, que nos permitan a nosotros agregar valor, porque justamente la capacidad que tienen Bolivia, Chile y Argentina está dada en dirección a que podamos aplicar tecnologías, agregar valor y poder generar la riqueza. La riqueza no está solo en tener la materia prima, no está solo en tener el commodity, sino la posibilidad de agregarle valor y de desarrollar nuestras propias tecnologías, por ejemplo, en el caso de las baterías. Correcto. Yo quisiera consultarle a Carlos, que es el presidente de ILB, cómo está la situación de litio desde la perspectiva boliviana. La lectura de Daniel en este tema del encuentro que hubo, por ejemplo, en Colombia en estas últimas horas, ¿qué se dice desde acá? ¿Cuál es la percepción suya, Carlos? Bueno, es seguir avanzando en este desafío que tenemos como Estado, como país. Necesitamos reforzar todo ese conocimiento, reforzar esa relación que necesitamos para trabajar hacia el futuro de manera mucho más coordinada. Tenemos una bendición, podríamos llamarle, en el sentido de que estamos en el centro de los recursos de litio a nivel mundial. Entonces, es nuestra potestad, es nuestro desafío poder avanzar y hacer de este desarrollo, no solamente un desarrollo boliviano, sino un desarrollo regional para toda la región sudamericana, que es lo que necesitamos en este momento. Correcto. ¿Cuánto se ha avanzado en estas reuniones que han ido teniendo con Argentina, con Chile? Bastante. Con el tema de Argentina, pues estamos afianzando las relaciones en el ámbito de la ciencia y tecnología. Nosotros ya tenemos avanzado el desarrollo de cátodos a nivel piloto y también la fabricación de baterías, pero necesitamos darle ese enfoque, una ampliación, necesitamos potenciar ese aspecto para avanzar y ampliar esa producción a niveles industriales. Argentina tiene mucha potencialidad en ese aspecto, tiene mucha más experiencia en tema industrial. Entonces, queremos aprovechar esos dos ámbitos para poder avanzar de manera más acelerada entre ambos países. También se analizó el tema de algunos insumos que podrían ser producidos en Argentina y algunos insumos que pueden ser producidos en Bolivia, de manera que podamos beneficiarnos mutuamente en ese aspecto y evitar toda esa logística de importación de insumos desde otros continentes. Correcto. Daniel, para quienes no conocemos en detalle la situación del desarrollo del litio en la perspectiva de su industrialización, ¿podrías constarnos brevemente cuál es el estado de situación en este momento en tu país? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto resta por avanzar? Bueno, en primer lugar hay que decir que la crisis internacional que estamos teniendo a partir de la guerra potencia la capacidad y la potencialidad de nuestros países, generando condiciones como para que realmente el litio marque un antes y un después para muchos tipos de exportaciones que hacen Argentina, Bolivia y Chile. En el caso de Bolivia y Argentina, tenemos para aprender mutuamente. Decía recién Carlos, los avances que han tenido en Bolivia respecto a desarrollos tecnológicos que en otros temas y en temas complementarios también hemos tenido aquí en la Argentina. ¿De qué se trata? Se trata de que todavía para la fabricación de baterías, que es el objetivo principal, nosotros necesitamos, por un lado, tener mayor desarrollo de tecnologías, profundizar en estos aspectos y por el otro lado tener una economía de escala. Todavía sigue siendo difícil para nosotros. En Argentina vamos a tener la primera fábrica de baterías públicas que va a depender de ITEC, de YPF, de la empresa petrolera más importante que tiene la Argentina, que es nacional, que es del Estado. Por otro lado, recién vamos a tener la fábrica funcionando a pleno a fin de año, pero también, como en el caso de Bolivia, estamos haciendo experiencias piloto para poder competir internacionalmente en algunos tipos de baterías. Fundamentalmente, nosotros estamos en un proceso de transición energética que va a implicar que los autos van a necesitar baterías para, fundamentalmente, autos eléctricos y autos híbridos que nos permitan a nosotros también competir en la fabricación de baterías. Eso calculamos que recién para fin del año que viene, para fin del 2023, estaremos en condiciones de producir. Insisto que en el campo del litio tenemos cosas para aprender de los dos países. Bolivia tiene cosas para aprender de Argentina, pero Argentina tiene mucho para aprender de Bolivia, que ha hecho un trabajo muy serio y que el Estado boliviano se lo ha tomado muy a pecho el tema y ha avanzado sustantivamente. De acuerdo, Daniel. Una de las cosas que se suele escuchar de parte de los detractores de este tipo de iniciativas es que probablemente se va a llegar hasta cierto punto, se va a poder avanzar hasta cierto lugar, pero luego se va a ser imprescindible que te llegue know-how de afuera. De pronto países como China, como Japón u otros, que son los que aparentemente tienen el conocimiento, sin ellos, sin el auxilio de ellos, va a ser imposible que pueda prosperar nuestra iniciativa. Están así, Daniel. ¿Cuál es tu balance al respecto? Seguramente durante un tiempo necesitaremos el apoyo de afuera y necesitaremos incorporar tecnología de afuera, pero lo que se trata es que tengamos soberanía en la toma de decisiones y también soberanía en el desarrollo de nuestra propia tecnología. Ese es el trabajo que tenemos que realizar. Muy recientemente, como bien lo sabés, en el caso de la pandemia, cuando nosotros dependemos de aquellos países que monopolican la tecnología o que monopolican el conocimiento, tenemos que estar a la espera, aún en decisiones que tienen que ver con la vida y la muerte, de que decidan cuándo nos apoyan, cuándo no nos apoyan, cuándo nos envían las vacunas o no. Y en este caso también, las tecnologías sustantivas van a ser monopolizadas por estos países. Nosotros necesitamos Bolivia, Argentina, Chile y también México, porque con México también estamos trabajando, necesitamos desarrollar nuestra propia tecnología. Claro que por economía de escala, si no nos unimos con las poblaciones de nuestros países y con los mercados de nuestros países solo, no va a alcanzar. Por eso la integración latinoamericana y la integración entre Bolivia y Argentina especialmente, que nosotros aportamos mucho al trabajo que está haciendo el presidente. Yo estuve reunido allí en La Paz con el presidente más de una hora discutiendo específicamente estos temas. Sabemos que la soberanía depende ya no de las armas, sino depende del desarrollo científico-tecnológico. Teniendo el capital que tienen nuestros países con el litio, no tenemos que simplemente exportarlo sin elaborar, sino que tenemos que ir generando cada vez más tecnologías, aunque, como decís vos, en un principio, por supuesto, utilizaremos también tecnologías que vienen de afuera. Seguro. Sin perder de vista, Daniel, lo que algún buen día salió a decir el señor Elon Musk, ¿no es cierto?, que él va a entrar a los países y de la forma que él considere pertinente, a todos esos países donde hay litio, ¿no? Y vaya que si tenemos acá referencia en Bolivia de lo acontecido hace poquito, no más, hace un par de días. Entonces, esa es un poco la situación. Carlos, ¿alguna reflexión respecto al tema de la dependencia, de la posibilidad de avanzar solos, esas reflexiones que hacía Daniel Filmus? Sí, efectivamente, bueno, para acelerar todo esto, para acelerar la industrialización, en una primera instancia quizás requiramos apoyo externo, pero necesitamos que sea nuestra gente la que tome las decisiones, sean nuestros trabajadores los que asuman esa operación, ese know-how que va a llegar, y pues el beneficio va a ser mutuo, ¿no? Nosotros vamos a exportar litio, tener litio para apoyar al cambio energético mundial. Ese es el objetivo principal, poder ser un referente en el cambio energético a nivel mundial. Correcto. Daniel, nos contabas un ratito sobre un poco el cronograma, diríamos, ¿no? Ellos estarían en condiciones de producir las primeras baterías hasta fines de este año, y a partir del próximo ya baterías para vehículos. ¿Cómo estamos nosotros en ese tema, en esa materia? De similar manera, nosotros estamos avanzando en el paso a paso. Esta primera etapa que ha sido solidificar y consolidar lo que es la producción de carbonato de litio, que ya estamos a punto de producirlo, inmediatamente necesitamos pasar a la producción de cátodos. Ese es el objetivo, está inscrito en el Plan de Desarrollo Económico Social, y es el objetivo que tenemos a 2025, pero no podemos solamente pensar en cátodos, necesitamos llegar al producto final, al producto industrializado final, que serían las baterías, ¿no? Y en ese aspecto ya tenemos experiencias, ya se han hecho configuraciones de baterías para vehículos eléctricos, se ha entregado a Quantum packs de baterías que están siendo evaluadas, probadas en campo, y conforme los resultados de estas pruebas de campo, pues tendremos ya la certeza de que sí podemos producir nuestras baterías en mayor escala, y ese escalamiento es lo que va a tomar un poco de tiempo, porque los insumos son mucho mayores, se requieren insumos en mayores cantidades, y la importación de estos, la logística en este momento está bastante compleja a nivel mundial, y eso tiene que ser un estudio serio y profundo, además del mercado, a dónde vamos a impactar, ¿no? El primer estudio, el primer impacto, tiene que ser a nivel regional, Bolivia tiene que ser el primero que se beneficie con las baterías producidas, y dar el primer paso a la electromovilidad, luego pensemos ya lógicamente en el mercado sudamericano. Seguro. Estuvo hace poquito el ministro canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, se llama secretario de Relaciones Exteriores, don Marcelo Ebrard, de México, tuvieron varias reuniones, varias actividades, se lo vio incluso al canciller conduciendo un vehículo eléctrico por aquí, por las calles de La Paz. ¿Qué se habló, qué se dijo, cuál es el rol de México en este escenario? Bueno, sí tuvimos la gentileza de que él pueda visitarnos en planta, él fue al Ipi, a ver la construcción de nuestra planta actual de carbonato de litio, y las expectativas son bastante interesantes, son muy, muy importantes, en el sentido de que nosotros tenemos que empezar a producir carbonato de litio en esta primera instancia, México ya tiene, comentaba él, una producción de más de 1.500 millones de unidades vehiculares, en este momento, que se fabrican en México, que lógicamente son a combustión interna, pero el objetivo es cambiar en el tiempo esa producción de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos, entonces se necesita, en la materia prima, carbonato de litio por una parte, la posibilidad de hacer baterías, y convertir estos vehículos que están produciéndose en México a vehículos eléctricos, México tiene ya esa gran experiencia industrial en la producción de vehículos, entonces es un gran referente también para poder colaborar y compartir este tipo de conocimiento, de know-how, y trabajar de manera conjunta para un desarrollo regional, que es lo que necesitamos. Seguro que sí. Bueno, a esta conversación le está faltando el tercer actor, Daniel, que sería Chile, ¿no es cierto? Seguramente Chile también tiene sus avances, tiene las decisiones que han tomado, tiene sus propios planes estratégicos, etc. Y una vez más, volviendo un poquito a la idea original de ver en qué medida se podrían armonizar los intereses, el trabajo de los tres países para ir adelante, en síntesis, estamos viendo que hay muchas coincidencias y da la impresión de que evidentemente estamos haciendo, quizás, sin darnos cuenta, un caminar bastante parejo, ¿no es cierto? Estamos marchando y quizás sea cuestión de, definitivamente, entrelazar los intereses y armar una gran corporación que sería la de los tres países, ¿no? Es, creo yo, el anhelo y creo que no está tan traído de los pelos esto, ¿no? Sin lugar a dudas, tenemos una oportunidad histórica. Tenemos una oportunidad histórica porque el mundo lo necesita y una oportunidad histórica porque los gobiernos de nuestros países tienen una vocación de integración enorme, así que no hay que dejarla pasar. Yo agregaría lo de Carlos recién respecto de lo vehicular, que también en Argentina estamos trabajando, y me imagino que en Bolivia también va a ser uno de los elementos centrales, que estas baterías nos sirvan mucho porque tenemos nosotros, primero, muchas escuelas rurales. Las escuelas rurales van a ser muy favorecidas. Algunas de ellas no tienen o tienen solamente muy pocas horas del día electricidad y las baterías litio le van a permitir acumular y tener esa electricidad a lo largo de todo el día y es imprescindible. Y también pequeños poblados, tanto Argentina como Bolivia, tienen una población rural importante, y tenemos muchos pequeños poblados, fundamentalmente en la cordillera, que estas baterías van a significar un aporte inmediato. Por eso la urgencia de este trabajo conjunto y de sumar nuestros esfuerzos. Considerando además que, como dicen muchos, podría ser la última joya de la abuela, ¿no? Nos estamos jugando nuestro último recurso. Daría la impresión, Daniel. No, no creo tanto. Yo creo que nuestro recurso más importante es la calidad de nuestra gente, es la capacidad de desarrollar tecnologías. Si hablamos de materias primas, parece claro que el litio pasa a ser un actor central, pero vamos a trabajar también, y esperamos hacerlo con Bolivia, hidrógeno, otro tipo de insumos que nos permitan avanzar hacia la transición energética que todo el mundo va a llevar adelante desde nuestra personalidad propia. Nosotros no tenemos que dejarnos que las decisiones se tomen desde el norte hacia el sur, sino que tenemos que tomar Bolivia, Argentina y Chile, nuestras propias decisiones, y desarrollar, a partir de la calidad de nuestra gente, de nuestra capacidad de investigación y de innovación tecnológica, nuestras propias perspectivas. Por eso me parece que es fundamental y es una oportunidad histórica. La verdad que no nos perdonarían nuestros pueblos si la dejamos pasar. Seguro que sí. A propósito del tema, Daniel, ¿cómo sigue la agenda? ¿Qué se tiene previsto para los próximos meses, los próximos días? ¿Hay reuniones, encuentros? ¿Cómo sigue esto? Hemos planificado, y en la reunión de México se había planificado que Bolivia va a ser la sede de la próxima reunión de los cuatro países para poder avanzar en el tema del litio y ahí definiremos la estrategia para el futuro. Mientras tanto, nuestros investigadores están en contacto y trabajan cotidianamente juntos. Insisto, con Chile también estamos trabajando. El ministro estuvo aquí hace un par de semanas y hemos también logrado acuerdos muy importantes porque Chile tiene una capacidad tecnológica y tiene una tradición, en el caso particular del cobre, con muchísimo acervo histórico. Así que nosotros seguiremos trabajando en esa dirección, insisto, esta próxima reunión, la siguiente que hemos ofrecido será en la provincia de Catamarca, que es la provincia donde más se concentra el litio en la Argentina, y seguir avanzando en esta dirección. Muy bien, Daniel. Me encantaría si pudiéramos hacer una pantalla compartida para que se vean, en ningún momento han salido juntos en la pantalla, para que se saluden y para que se manden algún mensaje. Las dos autoridades, en el caso de Argentina, el ministro justamente del área de ciencia, tecnología e innovación de la República Argentina y nuestro presidente de YLB. Tenemos la posibilidad de hacer esa pantalla. Ahí está. Los dejamos a ellos solos para que se saluden. Carlos, ahí está Daniel. Te está escuchando. Ahora sí se pueden ver. Siempre, por favor. Te agradezco, gringo, y realmente mandarle un abrazo grande a Carlos. Hemos estado aquí hace una semana, dos semanas. Ellos pudieron ir a ITEC-IPF, que es el lugar donde hay mayor desarrollo respecto al litio, pero también, y bien interesante, pudieron, porque estuvo Hortensia Jiménez, que es la presidenta de la Comisión de Energía Nuclear Boliviana, también pudimos recorrer el área donde se está construyendo el CAREM, que es el reactor modular que está haciendo Argentina y nuestras centrales nucleares en Atucha. Así que realmente fue interesantísimo como cuando yo estuve allí en La Paz hace poco tiempo, pudimos avanzar en esta dirección y nuestro compromiso es estar en septiembre, en Santa Cruz, inaugurando un nuevo centro de medicina nuclear como el que se inauguró con tecnología de LIMPAP Argentina allí en el alto. Buenísimo, Carlos. Bueno, siempre muy importante, Daniel, un gusto saludarte nuevamente, muy agradecido por la atención de la reunión que tuvimos hace algo, más de una semana y un poco más, siempre ese relacionamiento en temas energéticos muy importante, muy impresionado por el avance de ITEC en ciencia de hidrocarburos y litio, entre estos temas energéticos que son tan fundamentales para el desarrollo de nuestros países. siempre estamos en contacto, hemos firmado un acuerdo justamente para compartir ese conocimiento, para avanzar un poco más aceleradamente en esta estrategia que tenemos para la industrialización del litio. Nuevamente, un saludo, Daniel. Muchísimas gracias por todo. Abrazo, Carla. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Nos diste una noticia muy interesante. No sé si tú estás al tanto de la información en Bolivia. Hoy, convocado por un comité cívico, por el gobernador y sus afines, se está realizando un paro de 48 horas. ¿No es cierto? Hoy empieza, es la primera jornada de paro en Santa Cruz. Pero me imagino que hay mucha gente que está trabajando, no son todos los cruceños los que acatan esta medida. Y seguramente muchos, ahora sintonizando, se enteran que en septiembre, dijiste, que se va a inaugurar este nuevo centro nuclear, esta vez en Santa Cruz. ¿Esto está confirmado, Daniel? En principio, sí. No tenemos la fecha exacta, pero la idea era que nosotros vamos a concurrir allí, también apoyando la exposición que hay anualmente en Santa Cruz, donde Argentina va a tener una presencia importante, también desde el punto de vista técnico. Bueno, será un placer, Daniel, y va a ser un gusto también, el rato que estés por acá por La Paz, poder tener una charla acá en el estudio. Te mando un abrazo, como siempre, fraternal, afectuoso, y agradecerte, y bueno, ilusionados con esto que hemos podido ver hoy, de la posibilidad de que puedan ponerse a trabajar codo a codo Argentina, Bolivia y Chile. Es una muy buena noticia. Daniel, viaja hasta Buenos Aires, un gran abrazo para ti, y gracias por la gentileza de atendernos. Gracias por la invitación, un abrazo enorme, Carlos, sigamos trabajando. Un saludo muy grande. Muchísimas gracias. Daniel Filmus, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina, compartiendo el tema del litio. Quiero robarle unos minutitos más al presidente YLB. ¿Puede ser? Claro que sí. Hacemos una pausa brevesita. Con todo gusto, con todo gusto. Sí, hacemos una pausa breve. Perfecto. Y enseguida continuamos. El tema del litio, sin duda, es muy importante para todos los bolivianos y las bolivianas. Así es. Lo hacemos tras la pausa. Muy bien, gracias. Venimos enseguida. Quise quedarnos un ratito más para compartir con el presidente YLB, para plantearle algunas inquietudes que han surgido en torno a versiones, información que ha surgido en los últimos días, sobre todo una denuncia que entendemos formalizó ante la propia justicia, ante la fiscalía, una representante de un partido de oposición, en el sentido de que hay muchas irregularidades, aparentemente, en este proceso de contratación, de licitación que se ha hecho en YLB, y queremos aprovechar justamente la presencia suya, Carlos, para que se pueda de pronto tener o dar alguna explicación respecto de este tema. Entre otras cosas, por ejemplo, una de las cuestiones que se está observando es el tema de la participación de CAMSEE. ¿CAMSEE participó o no participó? ¿CAMSEE está manejando el tema del litio o no lo está manejando? Quizás sea un buen momento para puntualizar aquello. Sí, bueno, han existido denuncias por parte de una diputada de comunidad ciudadana, en el cual al principio de las denuncias, una primera instancia denunció que unas especificaciones técnicas de la planta de agua habían sido diseñadas por CAMSEE. Entonces, se ha demostrado, se ha demostrado que no ha sido así. Inmediatamente cambia de discurso, cambia a otro tipo de acusaciones, buscando siempre malinformar sobre este proceso de la planta de agua, con supuestas denuncias que todas ellas han sido enviadas a las unidades de transparencia para su investigación, denuncias anónimas todas ellas, en la cual no se tiene referencia de quién hace la denuncia, quién las envía, porque no tiene un contacto a donde podamos contactarnos justamente transparencia para continuar con las investigaciones. Sobre todo eso, pues, siguen apareciendo con los mismos tenores. Aparece una primera denuncia por una empresa china, Xi Yong Jin San, Palm Pan Bar, donde existe o realiza algunas acusaciones en las cuales tiene algunos párrafos específicos en los cuales se sumen, según ellos, situaciones irregulares. Y llama la atención de que en otra denuncia posterior, presuntamente hecha por un sindicato de trabajadores de YLB, debemos aclarar siempre que YLB no tiene un sindicato de trabajadores, porque somos una empresa en implementación, nuestros contratos son todos temporales, entonces no tenemos conformado nosotros un sindicato, pero la denuncia viene con el sindicato de trabajadores de yacimientos delito bolivianos, nadie lo firma, simplemente ponen ese nombre. Y lo que llama la atención es de que en esta denuncia, que ha sido la que se ha presentado al ministro de Justicia y Transparencia, los mismos párrafos de los chinos están copiados en esa otra denuncia realizada, entre comillas, por el sindicato de trabajadores. Entonces, todos estos elementos dan a entender de que todo esto está direccionado y manejado por intereses externos que no quieren dar la cara, que no quieren aclarar esta situación, y todas ellas son denuncias que han sido mandadas a investigación por transparencia y que han sido totalmente desvirtuadas, porque el proceso se ha llevado dentro de toda la normativa respectiva, dentro de todas las 181. Hablan de dos contratos, supuestamente convocatorias anuladas, sobre ese tema, ¿qué se puede puntualizar? La primera convocatoria se ha anulado justamente por un error que se detectó una vez subido el DBC al Psicoes. Una vez que se subió el DBC al Psicoes, se notó de que un formulario no había sido subido correctamente. Y es la razón por la cual misma ILB, por responsabilidad, decide anular ese contrato e inmediatamente corregir, no contrato, perdón, no ha sido contrato, anular esa convocatoria. La norma te lo permite. Está dentro de la reglamentación que al detectarse estas situaciones, la empresa convocante tiene la potestad de anular esa convocatoria, porque todavía no se ha firmado ningún contrato, es un proceso previo a todo ello. Se habla luego de una ampliación de plazo también, que aparentemente estaría reñida con la normativa. No, no. Eso justamente también ha sido muy bien analizado. Se ha analizado, ¿la norma lo permite? Sí. ¿Hasta cuánto se permite? ¿Cuánto tiempo está permitido como mínimo? También. Y está dentro de la normativa. Es por eso que todas las acciones que se han realizado están analizadas en la 181 y están justificadas debidamente. Entonces, una vez anulada esa convocatoria, corregido ese formulario, inmediatamente se ha vuelto a subir la convocatoria. Inmediatamente. De acuerdo. Se denuncia también que se habría adjudicado a la empresa que tenía la cotización más alta, que estamos viendo acá justamente el informe. es la industria metalúrgica Carlos Caballero, Sociedad Anónima. Supuestamente, no solamente que no tiene el precio más bajo o el más conveniente, supuestamente, para los intereses del país, sino que tampoco estaría dentro de los marcos de calidad que se supone debiera tener una empresa para este tipo de emprendimiento. ¿Qué decir al respecto? ¿Es realmente la empresa que hizo la oferta más alta o no necesariamente? Bueno, se realizaron o se recepcionaron cinco ofertas. Ya. De esas cinco ofertas, lógicamente, en los pasos de los procedimientos que se realizan, es la recepción de documentación y la evaluación de esa documentación solicitada. Tres empresas quedan descalificadas por documentación mal presentada, que son precios más bajos. Pueden haber presentado 300 millones, 200 millones, pero si no cumplen con la documentación administrativa requerida, pues no pasan a la siguiente etapa. Entonces, me pueden decir que ha habido precios más bajos, efectivamente, pero no han presentado la documentación solicitada por norma. Entonces, eso no ha dado curso a que sigan al siguiente paso. Solamente dos han continuado. Y son dos de los precios que, de los costos o precios que presentan, efectivamente, quizás los más altos de los tres. Ahora, la evaluación ha sido por tres elementos. Calidad, costo y propuesta técnica. Esos son los elementos que se han evaluado. No solamente precio. No solamente es el precio más bajo, como se hace en otras licitaciones. En otras licitaciones puede decir precio más bajo y listo. Pero en este caso no. Se ha evaluado calidad, costo y propuesta técnica. Entonces, esos son los elementos que se han evaluado. De acuerdo. Es la diputada Luciana Campero, ¿no? La de Comunidad Ciudadana, integrante de Comunidad Ciudadana, la que ha hecho esta denuncia ante la justicia. En todo caso, la denuncia no es contra el presidente YLB, sino contra el ministro, ¿no? Contra el titular del área, el ministro Franklin Molina. Sí. ¿Qué ha habido de la justicia? ¿Los han convocado? ¿Han convocado al ministro? ¿Ha habido alguna citación a la fiscalía? ¿O algún tipo de proceso que se haya abierto? Igual, lógicamente, después de la presentación de la denuncia, yo entiendo que hay un tiempo en el cual se hace la evaluación de la denuncia para ver si procede, si cumple los requisitos legales y fundamentales para poder continuar si se acepta o no dentro de lo que es el margen judicial. No sé si hemos llegado a esos tiempos o quizás todavía está en evaluación si se acepta o no o si cumple con todos los requisitos que debe tener una denuncia formal, porque tenemos que tener pruebas bien fundamentales, ¿no? Y hasta ahora, de todas las denuncias que se han ido presentando en contra de ILB, todas han sido respondidas, todas están, las respuestas, todas están dentro de la norma, dentro del marco legal y formal que corresponde a las contrataciones de este tipo. Correcto. Lo que hemos podido ver, por ejemplo, en el material periodístico que ha circulado este fin de semana, lo vemos en el público Página 7, evidentemente, son esencialmente, sobre todo el tema de la presencia de CAMCE, dice, un presunto retorno de la CAMCE, hablan de denuncias de supuestas, coimas que se habrían pagado, etc., en todo este proceso, en fin, daría la sensación de que son, en estos, por lo menos en estos dos casos, son supuestos, ¿no? Son versiones que usted dice, Carlos, no ha habido ninguna prueba, ningún elemento categórico que pruebe aquello. Ustedes no tienen ninguna prueba, ni conocen ninguna prueba aportada por esta diputada ni por otra persona. Nada que tenga respaldo de lo que haya presentado. Todas estas denuncias han sido analizadas, han sido derivadas a transparencia y pues no hay algo que sea, que tenga certeza de todas estas denuncias, entre comillas, realizadas, ¿no? Porque, discúlpame, cualquiera puede escribir un documento, ponerle un membrete cualquiera y decir, por X o tal persona, y listo. Y eso es lo que hay que presentar como una denuncia. No tiene ese carácter, en todo caso, ¿no? Deberíamos ser un poco más serios y más responsables en el tipo de denuncias que se hacen con pruebas sólidas, ¿no? Porque lo demás es, da un claro interés, da una clara sensación de que quieren perjudicar este proceso, quieren dar de baja, quieren hacerlo caer de cualquier manera. Pero nosotros estamos marchando con paso firme. Tenemos un mandato firme de nuestro presidente Luis Arce, en el cual debemos lograr la industrialización y nosotros estamos siendo muy serios y responsables, trabajando de esta manera con toda la normativa, con toda la transparencia. Todas estas denuncias que han sido presentadas han sido derivadas a transparencia inmediatamente para su investigación. El transparencia, usted dice, el viceministerio de transparencia, dependiente de justicia. Sí, justamente. Transparencia se maneja desde el Ministerio de Justicia, en cada uno de los ministerios, los ministerios delegan a un representante de transparencia en cada unidad, en cada unidad administrativa. De acuerdo. Usted hace un ratito, Carlos, decía, hay intereses externos que están interesados en hacer caer este proyecto. ¿Qué intereses serían esos? ¿Ustedes han logrado individualizar o ubicar esto? Nosotros estamos siempre con esa idea de avanzar y trabajar responsablemente. Sabemos nosotros, cualquiera fuese el resultado, cualquier si hubiese sido el resultado de esta adjudicación, de esta tan importante planta de agua, hubiese traído sus repercusiones. De un lado o de otro, siempre existen intereses y estamos conscientes de ello. Pero nosotros estamos seguros de que trabajando con transparencia, con la solvencia que tenemos, haciendo las cosas correctas, vamos a avanzar. Lógicamente, las empresas que no han sido adjudicadas o que han quedado de lado, que no han sido calificadas para esto, lógicamente tienen el interés de poder participar nuevamente y ver de alguna forma de acercar este proceso para en una segunda, tercera, cuarta o quinta convocatoria nuevamente volver a presentarse y compulsar nuevamente por este tipo de proyectos que son muy importantes. Pero nosotros estamos avanzando en tiempo y materia. Necesitamos concluir con estos pasos para lograr los resultados que estamos esperando a 2025. Correcto. Por último, Carlos, ¿cuál va a ser el beneficio para Potosí? Una vez que se implementen todos estos proyectos, se concreten los anhelos hacia 2025. Bueno, el primer impacto en este momento va a ser la dinamización, la reactivación económica en la región, mucho más acelerada. Estamos haciendo una inversión y el EVE está haciendo una inversión de aproximadamente 344 millones de bolivianos en la construcción de un proyecto. Ello va a requerir movimiento económico, va a requerir contratación de personal, va a requerir transporte y todos los elementos que van hacia una construcción. Diez meses tenemos para construir, o sea, diez meses en los cuales tienen que invertirse todo este monto en la construcción de esta planta de agua. Entonces, ese va a ser el primer impacto. Lo segundo es que es un insumo fundamental para el arranque de nuestra planta de agua, para el arranque de nuestra planta de carbonato de litio. Nosotros tenemos una estrategia de hacer un arranque de la planta de agua acelerada, es decir, son tres etapas, tres módulos que se requieren. Con un módulo nosotros tenemos para el arranque, para el inicio de operaciones. Los otros dos módulos pueden ser completados un poco después, dentro de los diez meses, pero ya estamos nosotros que hasta diciembre tengamos ya el agua suficiente para iniciar el procedimiento de arranque de planta. Correcto. En términos de regalías, de participación, etcétera, ¿cuál va a ser el beneficio para Potosí? Una vez arranque la planta de carbonato de litio, ya puede empezar a tenerse regalías, quizás en mayores volúmenes, en mayores montos. Actualmente, ILB está pagando regalías por todas las exportaciones y por todas las ventas que hace de cloruro y de potasio. ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto es la regalía? Actualmente estamos basados en la ley minera, que determina un 3%, ¿no? ¿3%? Sí, y esos montos están siendo pagados, están siendo pagados a la gobernación. Bueno, la gobernación deberá decidir cómo hace esa repartición de esas regalías, pero ILB está cumpliendo con toda la parte normativa, impositiva que corresponde a... ¿Existe la posibilidad de que esas regalías se incrementen, se suban? Bajo un análisis técnico, claro que sí, tenemos que hacer ese análisis técnico, hasta dónde es soportable, ¿no? Es decir, el tema del litio, si bien en este momento está con unos montos elevados, es coyuntural por este momento, ¿no? Al siguiente año ya están planificados el arranque de otras plantas en otras partes del mundo, en Argentina misma, están ya a medio de construcción otras plantas de carbonato de litio. Nosotros mismos vamos a empezar a proveer carbonato de litio. Lo que es posible que con esa inserción de carbonato en el mercado, los precios se empiecen a bajar. Claro, más oferta, menos demanda, la deuda baja y los precios bajan. Y de pronto entrar a tocar esos temas que serían, diríamos, poner un poco en riesgo la misma supervivencia del proyecto. Exactamente, sí necesitamos hacer un análisis profundo de todo ello, hasta dónde es soportable, hasta qué porcentaje es soportable, hasta qué porcentaje es... Y no solamente pensar en el tema regalitario, ¿no? El tema regalitario es un aspecto que sí debe ser tocado en su momento, pero hay que pensar en otros aspectos que quizás son mucho más importantes para la región, ¿no? Es decir, el impacto en las fuentes laborales que se va a tener en la región, la cantidad de trabajadores que se va a requerir, los servicios que se pueden aportar, que de cierta, de una u otra manera, es un impacto directo en las familias, directo, generación de trabajo, generación de empleo, es un impacto directo en los núcleos familiares. El tema regalitario viene administrado por otros lados, por otras unidades como son las gobernaciones y municipios, que también, lógicamente, tienen que ir a buscar el desarrollo de la región, pero son diferentes aspectos que deben ser analizados. Seguro que sí. Carlos, agradecerle, como siempre, la gentileza que tiene de aceptar nuestra invitación. Será un gusto volver a encontrarnos acá. Cuando hayan importantes novedades, importantes avances, pues comunicarlos acá será un placer, una satisfacción para nosotros. Entendemos que estamos ante uno de los desafíos más grandes que tiene el gobierno, el presidente, el ministro, usted, pensando sobre todo en las futuras generaciones, ¿no? Este es un tema que tiene que ver justamente con el bienestar de los próximos 20, 30, 40, 50 años para nuestra población, así que nos estamos jugando mucho, 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 sin duda. Así es, es el mandato de nuestro presidente Lucho, acelerar la industrialización, lograr estos beneficios por el bien del país, por el bien del Estado, por el bien de todos los bolivianos, y es por eso que estamos trabajando de manera muy intensa para lograr estos objetivos. Seguro que sí. Nos interesará también, por supuesto, seguir la agenda con Argentina, con Chile, para ver en qué medida avanza, ¿no? Hay buenas señales. El presidente Lucho estuvo ahora con Boric, nosotros han reunido los cancilleres, han vuelto a hablar del tema litio, está ahí en la agenda y esa es una buena noticia. Creemos, seguimos apostando a que juntos, unidos esta vez por el litio, podemos ir adelante, ¿no? Esa es la esperanza, esa es la expectativa. Lo vamos a llevar adelante, contra viento y marea, lo vamos a sacar, este malo gringo. Estamos con las pilas puestas. Buenísimo, las pilas, las baterías de litio. Las baterías de litio. La energía del litio nos acompaña y lo vamos a lograr. Buenísimo, qué bueno, eso es muy bueno. Estuvimos compartiendo esta conversación con Carlos Romero, que es el presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Boliviano. Felicidades y hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gringo, por la invitación. Siempre atento a lo que se necesite para poder informarles. Muchísimas gracias.